Traigo un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar para que sirve CTRL C en nuestro teclado Bien pues CTRL C sirve para copiar Yo te voy a sacar un teclado aquí en pantalla, vamos a bajarlo Y en tu teclado vas a seleccionar todos los archivos que tu quieras seleccionar Mira, todos los que yo en mi caso pues quiero seleccionar esos Y los quiero pegar en esta carpeta, adentro de esta carpeta Entonces como es que hay que hacer esto En tu teclado tu vas a presionar esta tecla CTRL o CTRL Y vas a presionar las letras C al mismo tiempo Al mismo tiempo, entonces presionamos CTRL y presionamos C al mismo tiempo Entonces ya lo hemos hecho Lo siguiente que vas a hacer es buscar la carpeta en donde tu quieres guardar los documentos que tu has copiado Y le vas a poner CTRL y V Y se te van a pegar automáticamente Y pues esto sería todo de este video tutorial